Reconruir la historia del rock argentino no significa para nada quitarle el lugar a la balsa como himno generacional. ¿Por qué es usted médico? Revolar los ojos, horrible. Se clavan, hace bestia. Bien, maestro, gran valor. Un genio, para mí es... palabra más grande. Salimos a la calle y ya, ya, ya. Esa es la historia, es ella. A morir contra la mala suelta. Fomos cinco pibes que después terminamos armando el salón porredor. Gustavo, somos amigos, siempre vamos a ser amigos. Era como muy caótico. Aquí viene el rock and roll. Ya estamos uno de los reductos míticos del rock argentino. Lo que tengo en mi espalda es la famosa cueva. No sabemos si la entrada estaba por acá o más por acá. No me importa la técnica, no me importa nada. No importa divertirme y hacer que suene bien. ¿Qué más te puedo decir, Rulo? El último guitarrita que tocó en la cueva. Había tocado zumo el día anterior. Había 600 personas, tocaba secuestro el jueves y quedaba gente afuera. Por eso a mí no me gusta hablar de la llegada del rock a la Argentina. Acá lo que hubo fue una emergencia del rock. Es un lugar donde no estoy cómodo. No creo que esto sea para mí tener un documental en la cueva. No creo que esto sea para mí tener un documental en la cueva. ¡Aguanta, güey! 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 ¡Aguanta, güey!